Ok, a ver, y ojalá mi asistente no se presente. A ver, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a ver cómo funciona esta palabrita. Se dice it, y la escribo aquí con mayúscula, porque si empieza la oración o la frase con esta palabra, por supuesto tiene uno que escribirla con letras mayúsculas, pero si está en medio de la oración, no se necesita poner mayúsculas, se escribe con una letra chica, así que se escribe así. Pero se pronuncia it, 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 it. No tanto como it, no it, pero it, it, it. Y es un pronombre similar a estos, a, you, he, she, it. Por supuesto, este quiere decir yo, tú, usted, él, ella, it, que ahorita vamos a ver cómo funciona este it. We, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas, y you all, ustedes. Ok, ahora, para ilustrar aquí un dibujito, este es un pajarito y este se dice bird. Bird, bird es un pájaro, ok, un pájaro. Y también se refiere a la, si no se le llama bird, si se refiere a, sin nombrar qué es, se usa este pronombre, ok. Si sabemos que es hombre, macho o hembra, podemos decir él o ella, pero mientras no sepamos qué es, se usa este pronombre en vez de él o ella, ok. Ahora, vamos a ver cómo funcionan estas oraciones. A ver, vamos a decir, a ver, no, noten que este pajarito no tiene una ala, nada más tiene una, ok. Ahora, vamos a empezar. Vamos a decir, tiene una ala, ok. No nada más el pajarito tiene una ala, pero nada más tiene una ala. Entonces, nosotros en inglés no podemos decir nada más has one wing. Eso no se vale, no funciona así. Siempre debemos usar un pronombre y en este caso usamos el pronombre it. It has one wing. Y aquí está la pronunciación, eh. It has one wing. Tiene una ala. Así como es como decir, es como se dice ala. wing, wing, ala. Y si no usamos el pronombre, podemos decir the bird, the bird. ¿Ven cómo el pájaro, pájaro es the bird? Podemos decir el pájaro, the bird has one wing. No, wind, wing. Ay. Con g, no de, y otra palabra, es otra palabra totalmente diferente. Me distraje. A ver, wing, wing. Entonces, decimos, the bird, el pájaro, tiene una ala. The bird has one wing. Y también podemos reemplazar the bird con it. Cuando nada más queremos decir, tiene una ala, recuerden, no podemos nada más empezar con has one wing, debemos poner el it en frente de has. It has one wing. Y es todo por hoy. Ay, y aquí está mi asistente, ya se presentó. Bueno, hasta la próxima. No se les olvide inscribirse. Bye, bye.